¿Cómo están? Gusto de saludarlos en este nuevo fin de semana de noticias en el resumen semanal. Veamos los titulares. Con diversas actividades lúdicas grandes y pequeños de Temuco celebraron la segunda versión de la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Explora. Ministra de Transporte anunció la abertura de seis nuevas plantas de revisión técnica en comunas de la región. Y alumnos del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo asistieron a taller de microscopía para acercarse al mundo científico. Vamos de lleno entonces con las informaciones. Por segundo año consecutivo para Explora Araucanía desarrolló la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología. Un increíble panorama para los más pequeños de la casa. Pues la muestra era como si estuvieran en el fondo del mar, mire. Fueron 20 módulos demostrativos e interactivos pensados para toda la familia. Es que a través de un lenguaje cercano y dinámico para Explora Araucanía invitó a grandes y pequeños a celebrar la segunda versión de la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología. Que en esta oportunidad se desarrolló en el Parque Estadio Germán Becker de Temuco con diversas y entretenidas actividades. Este año Explora celebra los océanos por lo que inauguró esta versión con un entretenido show liderado por Antonina la Delfina, una de las protagonistas de su álbum. Quien junto a otras especies marinas dieron un claro mensaje sobre el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en el stand de Laboratorio Inmunológico Parasitológico Molecular de la UFRO, los Doglover y Catlover tuvieron la oportunidad de conocer algunos consejos básicos para mantener sana a su mascota y su salud. La forma en la cual enfocamos la enseñanza en este día es básicamente concentrarnos en dos mecanismos, que es evitar el fecalismo y el carnivorismo. Hay muchos parásitos que se transmiten por el consumo de carne cruda o mal cocida de distintos animales, de cerdo, jabalí, vacuno, etc. Entonces, en sí, a través del ejemplo de la triquinosis y difilobotriasis, explicamos el problema que provoca el carnivorismo. Y el fecalismo nos concentramos en la principal parasitosis que hay en la región, que es la hidatidosis. Que hay que desparacitar a los perros, evitar darle las lísceras crudas a los perros y lavarse las manos siempre después de jugar para evitar ensuciarnos y poder comer estos huevitos que vienen por la caquita de los perritos. Los niños y sus padres sacaron más de alguna observación que llevarán directamente a sus hogares. Los gusanitos por tres meses. O sea, hay que decirle a la mamá que tiene que desparacitarlo. Sí, y lavarse las manos después de que juegan con el perro. Es súper lindo que los niños puedan venir a esto de la ciencia y la tecnología, lo encuentro espectacular. Porque uno les dice a veces de manera incorrecta ciertas cosas, aquí les ha quedado súper claro. Así que me ha parecido excelente. ¿Los animales hay que desparacitarlos cada tres meses? Sí, cada tres meses. Pensé que era una vez al año, así que está excelente. ¿Sabía usted que juntar el agua con la maicena crea un efecto de arena movedizas? Sí, eso es lo que otro de los stands quiso revelar al público infantil. Nosotros en el área de física trabajamos lo que se llama el fluido no newtoniano, que tiene la característica especial que cuando lo hacemos fuerza, en vez de estar líquido como el agua, se vuelve sólido, se vuelve duro. Lo que hacemos es subir a la piscina, hacer que los niños salten, muevan los pies rápido para no hundirse. Si se quedan quietos, se empiezan a hundir. Esto es más o menos un principio parecido al de la arena movediza. Y la verdad es que nosotros lo hacemos porque es un experimento entretenido y es fácil de hacer, es maicena con agua. Por ejemplo, que la maicena con el agua se hace como una, cuando, por ejemplo, le pegáis, se hace de una forma dura. Y cuando así despacito es como que se hace líquido. Un evento de sábado que recibió a toda la familia es que dicen, todo les encantó. Me ha gustado todo. A ver, pero, ¿cómo, qué cosa? Me gustó como las tiendas que están acá, me gustó el show, me gustó la piscina, también me gustó esto de los animales y eso. ¿Entretenido? Sí. ¿Aprendiste arte? Sí. ¿Te pintaste la cara? Sí. ¿Qué le pintaste? A ver, ¿qué es lo que es? Sí, la Hello Kitty. A conocer y para que vea todo lo que es cuidado del planeta y empezar a conocer desde guaguita las cosas, digamos. Recién estamos observándolo, pero bastante bien. Ojalá se hagan más de estas exposiciones para que los niños vayan aprendiendo y creciendo y tengamos un mejor planeta. ¿Disfruta de los cimientos? Un poco, todavía no entiende mucho, pero igual disfruta de las cosas. 50 años en que PARA Explora viene trabajando para y hacia la comunidad, integrando a la familia al mundo de las ciencias. Estamos inaugurando la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología con distintos módulos interactivos, con una reacción, un llamado a atención hacia la familia, de lo que significa el tema del año, o sea, ¿no? Lo importante está en que atraiga en forma encantadora la ciencia a la familia, no solamente a los niños. Tenemos presencia de muchos niños hoy día, pero están con la familia, de tal forma que es el hilo conductor de lo que significa adquirir conocimiento. La idea durante 23 años es tratar de llevar la ciencia a nuestros colegios y particularmente a los más pequeños, cosa que ellos se críen en un ambiente más científico. Este es el año del mar, de los océanos y hay una obra de teatro que se está presentando para los pequeños de cuidar nuestro océano. Y como universidad estamos cumpliendo con un rol social que nos compete. Así como en Temuco, en todo Chile se celebró esta segunda versión de la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología y que espera sumar más años con nuevos entretenidos y didácticos momentos para quienes gozan del mundo de las ciencias. Les cuento que ya se realizó la Fiesta Nacional de la Ciencia y la Tecnología con Isid la Araucanía. La pasé muy bien, conocí de experimentos, animales marinos, moluscos, así que nos veremos el próximo año. Y esta noticia de seguro a los automovilistas les traerá más que alguna alegría. Fíjese que durante la visita de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones anunció que seis comunas aledañas a Temuco prontamente tendrán su propia planta de revisión técnica. Un plan para evitar las largas filas que muchos debemos soportar a la hora de llevar nuestro vehículo. Este es el panorama que los automovilistas de Temuco viven a diario para mantener los documentos que acrediten que su vehículo cumple con todas las normas de seguridad y ambiental que exige la ley. Pero las largas filas impiden que este trámite se desarrolle de manera fácil, por lo que los conductores deben esperar por horas en las plantas de revisión técnica. Frente a esta necesidad, durante la visita de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones anunció que en seis comunas de la Araucanía se abrirán nuevas plazas. Las seis comunas vamos a hacer un llamado a licitación para que puedan contar con plantas de revisión técnica clase A y B, esto es, para todo tipo de vehículos. Sin duda, teníamos que desafiarnos, hubo un requerimiento de parte de la ciudadanía canalizado también a través de los parlamentarios de la zona que con énfasis nos pidieron contar con estas plantas de revisión técnica. Realizados los estudios correspondientes de factibilidad, nosotros hoy día podemos seriamente señalar que vamos a llamar a este concurso en los próximos días y esperamos entonces convocar a los participantes para que puedan contar estas comunas que reitero, son Loncoche, Pitruvquén, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Purén y Lautaro, para que puedan contar con un servicio de calidad, plantas automatizadas, pero lo más importante, para que los usuarios no tengan que esperar largas filas y puedan acceder de una mejor forma. El hecho de contar con nuevas comunas nos permite también descomprimir la demanda en las comunas que actualmente cuentan con estas plantas de revisión técnica, por lo tanto creemos que se van a reducir los tiempos de espera, vamos a acercar este servicio a la gente y por lo tanto estamos cumpliendo el mandato de descentralizar los servicios también a nivel regional. Es decir, Loncoche, Padre Las Casas, Lautaro, Nueva Imperial y Pitruvquén, el próximo 2018 tendrán su propia planta de revisión técnica. Uno de los alcaldes de estas comunas dijo estar contento con esta nueva medida de descentralización. Esta fue una gestión que desarrollamos desde el comienzo de año, tanto con el ex ministro Gómez Lobo como con la actual ministra, verdad, Paola Tapia, quien ha tenido la deferencia, de escuchar a los alcaldes, de escuchar a nuestra región y estamos muy contentos porque efectivamente hoy día tenemos una necesidad imperiosa, como es una planta de revisión técnica, en comunas además que tiene características especiales, como es Pitruvquén, donde necesitábamos con el aumento del parque automotriz, con todo lo que hoy día conlleva también el crecimiento y desarrollo, verdad, de la región. Pero mientras tanto, ¿cuáles serán las medidas para evitar los atochamientos? Nosotros hemos tomado diversas medidas en su oportunidad cuando tuvimos también estas filas, lo que se generó fue una extensión de los certificados de revisión técnica. Hoy día atendida la demanda, particularmente en zonas específicas, esto lo hemos solucionado a raíz de la ubicación de plantas móviles, en que las mismas plantas revisoras mandan un equipo móvil para que puedan revisar en esas comunas. Si es necesario, vamos a aumentar esos controles de esa forma y así en este periodo transitorio vamos a tratar de solventar de la mejor forma la demanda por estas revisiones. Luego viene el periodo de ejecución que tomará el año 2018 para que esperamos puedan contar los vecinos a fines de ese año con plantas de revisión técnica. Seis nuevas plazas que se abrirán en la Araucanía y que esperan evitar estas largas filas que a todos nos trae más de algún dolor de cabeza a la hora de llevar nuestro vehículo a la revisión técnica. Autoridades del Servicio de Salud Araucanía Norte y Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas firmaron un convenio para dar inicio al proceso de ejecución del Hospital Comunitario Intercultural de Longimay. Un proyecto millonario que supera los 20 mil millones de pesos y que dará vida a lo nuevo Hospital Comunitario Intercultural de la Comuna, que tendrá más de 8 mil metros cuadrados de superficie total construida, dotando a Longimay de un hospital de primer nivel, el que estará habilitado para brindar una mejor atención a sus pacientes. La concreción de este trascendental proyecto es fruto de un trabajo mancomunado desarrollado entre el Servicio de Salud Araucanía Norte y las comunidades mapuche de la comuna, agrupadas en la Mesa Territorial Mapuche de Longimay, y que busca incorporar a las comunidades y los territorios en la elaboración de incentivas que mejoran su calidad de vida. Muy contenta como dirigente de llevar esta noticia en mi comunidad, que salimos, tenemos una esperanza muy grande y sé que va a salir y sé que se va a hacer el hospital y vamos a tener nuestro hospital para nuestros hijos, para los nietos y para todos. Tanto años luchando por este hospital y por fin tenemos una respuesta positiva. Para nosotros es muy importante, muy importante. Hace muchos años que nosotros tenemos esta, lo que queremos tener un hospital, ojalá sea con todo lo de la ley, como se dice, con todo lo que uno no tenga que estar viajando a otra ciudad, a otro hospital. Bueno, cumplí un hito más, estas firmas simbólicas, no son simbólicas, son hechos reales, en los que se traspasa la responsabilidad hoy día de la construcción de este hospital, desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Obras Públicas, pero con una sola cosa que es importante resaltar, es que este es un hospital que está financiado y que le basa con el financiamiento para que ellos puedan entonces hoy día licitarlo y continuar con el proceso de construcción, ¿cierto? Supervigilando, supervisando que se cumpla con todo lo que los equipos técnicos, la comunidad mapuche, la sociedad civil han pedido que sean los requisitos que tiene que cumplir este hospital, así que no puedo estar más que contento. Efectivamente hoy día estamos formalizando, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Salud, sobre todo del Servicio de Araucanía Norte, la entrega de esta obra a la Dirección de Arquitectura del MOSS para que inicie su proceso de licitación, pero señalar que ya mucho antes venimos trabajando con el Servicio de Araucanía Norte, en el sentido de acoger, de revisar una cantidad de planos importante para ver los detalles de ellos y poder llegar a este punto. Es un desafío que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, una tarea importante. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con las noticias. Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, un colegio del presente proyectado hacia el futuro, pone a tu disposición la mejor formación técnica de la región en las especialidades de mecánica automotriz, telecomunicaciones, electrónica y administración, las que cuentan con moderna infraestructura en sus talleres y laboratorios, respaldadas por más de 100 prestigiosos centros de prácticas. Además, te ofrecemos programa de integración escolar, más de 50 actividades curriculares de libre elección, una sólida formación para el ingreso a la educación superior e importantes convenios con universidades. Gracias a la dedicación de un competente grupo de profesionales, contamos con excelencia académica, matrículas abiertas para séptimo, octavo y primeros medios. En titulares lo mencionábamos, alumnos del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco tuvieron en sus manos microscopios de alta gama que les permitió desarrollar el método científico de manera profesional, una herramienta que no muchos jóvenes tienen sus establecimientos. Mire. Fueron cuatro los cursos del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco quienes tuvieron la posibilidad de trabajar con estos microscopios de alta gama que solo se encuentran en clínicas, hospitales y laboratorios. A través de su profesor pudieron aprender a trabajar y experimentar con muestras reales. La primera vez que conozco un telescopio es difícil, por primera vez, porque cuesta verlo y visualizar la imagen que hay adentro del telescopio. Me gustaría tener uno de esos para aprender más cosas sobre las células. Me lo encontré divertido, aprendí arte sobre las células, etc. Muy interesante, me gustó ver las células, me gustaron sobre todo algunas células que eran de colores. Me costó manejar, mi primera vez, manejar un microscopio, fue muy interesante. Difícil, ¿no? Sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay alguna parte que no conocía del microscopio, entonces me costó aprender para enfocar bien las células. Un equipo de ocho microscopios es con lo que cuenta este establecimiento, con el objetivo de que los estudiantes vivan experiencias reales del mundo científico. Ficcionaron cuatro cursos para trabajar, para implementar un laboratorio de microscopía básica. Hasta el día de hoy se han ido fascinados de la clase, es algo totalmente distinto a una clase tradicional en aula. Los chicos muy agradecidos, muy motivados, trabajando en equipo, desarrollando una guía previa que se realizó como parte de la planificación del laboratorio. Y hasta el momento muy contentos porque se nota que los chiquillos se motivan por la ciencia, por la biología y les llama mucho la atención este tipo de instrumentos. Pueden conocer microorganismos que cotidianamente no los vemos y este microscopio nos permite observar este mundo que nos acompaña día a día. Para algunos les fue bastante complicado manejar este tipo de herramientas, pero sin duda tuvieron la oportunidad de trabajar con un microscopio y que no muchos tienen la posibilidad de aprender del método científico por medio de estos talleres. Y continuamos con las mismas noticias de este establecimiento, pero en el área social, porque 20 estudiantes del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo decidieron por un momento salir de su ritmo de vida para entrar al mundo de los abuelitos que viven en un hogar de Pedro de Valdivia. Como podemos ver en pantalla, los abuelitos de la Casa Eden ubicados en el sector de Pedro de Valdivia tuvieron la oportunidad de compartir una merienda junto a estos jóvenes que participan del programa de integración escolar del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. Una jornada que tuvo como objetivo sensibilizar a los estudiantes y generar conciencia en el mundo que viven a diario nuestros adultos mayores y así logren rescatar estas historias y respetar a quienes fueron parte importante del desarrollo de nuestra sociedad. Los invito a todos entonces a revisar las reacciones de estos jóvenes. Bueno, porque si ellas se sienten acompañadas y yo creo que se sienten algún apoyo, porque yo tengo a mi abuelita y me gustaría que quedaran en esas condiciones. ¿Cómo están ellas viviendo aquí? Con Alzheimer, se lo viven sus cosas. ¿Cómo los viene a ver? Sí, claro, poco menos están abandonadas. Fue, por decirlo, en shock, porque yo tengo una abuela igual, que igual se puede decir que viene un adulto mayor y no está en esas condiciones. Igual fue como en shock ver la gente postrada y cosas así, y que no se puede valer por sí mismo, que hay que valorar la vida. Porque una abuela que es joven, así dice nada, pero no le toma el peso a las cosas. ¿Cómo fue por allá? Sí, pues no, por ahí igual el adulto mayor hay que respetarlo. El objetivo de asistir al hogar es dar a conocer una realidad súper latente en nuestra sociedad, ¿ya? Y que los estudiantes tomen conciencia de cómo viven nuestros abuelitos, de que ellos logren, ¿no es cierto? Y entender el respeto hacia el adulto mayor, cómo nuestra sociedad los ha ido dejando. En el abandono ellos también se dieron cuenta que muchos de nuestros abuelitos no recibían visita. Para ellos fue muy gratificante sentir el cariño y sobre todo de la juventud de los niños, su alegría, su entusiasmo. El objetivo netamente es sensibilizar, ya de que ellos tomen conciencia cuando se encuentren con abuelitos y también que valoren a los abuelitos que ellos tienen. Si usted camina por la avenida Caupolicán, habrá notado los mejoramientos de los históricos departamentos de nuestra ciudad y que ha permitido mejorar la calidad de vida de quienes por años han pernotado en estos edificios. ¿Quiénes están detrás de estas renovadas fachadas? Se lo contamos en la siguiente nota de Ricardo Lave. Para quienes transitamos por las calles de Temuco, los departamentos de la calle Caupolicán son parte de nuestro paisaje diario. Y a lo largo de los meses hemos visto los cambios estéticos que ha sufrido el condominio Caupolicán, ya que gracias a las mejoras del programa de condominios sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, les ha entregado una segunda vida a estos edificios. Las paredes eran muy delgadas y la humedad, o sea, estos edificios que tienen más de 40 años, las ventanas, la mayoría tenía las ventanas de fierro originales, que para qué decir, estaban abiertas, el aire se colaba. Entonces las condiciones de vida eran difíciles porque había que usar mucha calefacción. Y estos cambios llegaron de manera ideal para todas estas familias que residen en los céntricos departamentos, con más de 40 años de historia. Esta notoria transformación pudo ser comprobada por los mismos residentes, que vieron cómo los edificios cuentan con aislación térmica, nueva techumbre, o el cambio total de las antiguas ventanas de fierro a otras de aluminio. Y el cambio es, pero, por dentro sobre todo, fundamental. Aquí nosotros pedimos un envolvente térmico, una aislación térmica, pero nos han dado, el proyecto ha sido mucho más que eso, en el interior, en los pasillos, en los departamentos. Y visitamos recién nosotros con la señora Cita Ceremi, algunos departamentos que uno cree que hay calefacción en los departamentos. Incluso los departamentos estaban algunos con las ventanas abiertas. Una de las beneficiadas es la señora Carmen, quien ha vivido en los históricos edificios, de los tiempos que fueron inaugurados, siendo el fiel reflejo de sus vecinas y los buenos tiempos que le deparan a todas ellas. Yo le echaba la culpa a la estufa, y era desde esta altura hacia abajo que me mojaba hasta el cubre piso, y debajo de las camas siempre había humedad. Desde el cambio, nada, ni una cosa. Una parida tibiecita, seca, todo, todo impecable, nada de humedad. Y eso que yo tengo, ahora tengo las ventanas abiertas, y usted nota que no está helado, está tibiecito. Hay un antes y un después, la diferencia es del cielo a la tierra. Son 164 familias quienes son parte de este beneficio creado en 2014, que cuenta con una intervención integral que involucra tanto los espacios de recreación hasta las escaleras en los espacios comunes. Ya ha tenido una verdadera transformación, no solo en lo estético desde el punto de vista exterior, sino también en el interior de los departamentos que ha permitido que ya casi ni siquiera utilicen calefacción durante el invierno principalmente, y pueden mejorar de manera muy significativa su estándar de vida. Personas adultos mayores, en su gran mayoría, que hoy día han visto cómo este invierno ha sido diferente de los anteriores. El MIMBU ha trabajado en 24 proyectos de tres comunas, como Temuco, Padre Las Casas y Villarrica. Con una inversión a la fecha que supera los 6.700 millones de pesos, lo que ha significado beneficiar directamente a casi 1.500 familias de toda la Araucanía. Y en estos precisos instantes, el coro infantil del Teatro Municipal se encuentra en Perú participando del Festival de Coro Trujillo Canta América. Días antes fuimos hasta donde practicaban estos niños que pertenecen al coro infantil, quienes, como pueden ver, estaban preparándose ya con mucho entusiasmo para participar de esta quinta versión que se está ya desarrollando en la misma ciudad Trujillo, en Perú. Aquí no solo podrán concursar con otros coros del continente, sino que también podrán pasear y conocer estas características ciudad, por lo que estarán hasta el 12 de octubre en el país de los vecinos. Pasemos entonces a escuchar las reacciones de estos pequeños participantes que esperemos que, por supuesto, vaya bastante bien. Estoy nervioso por el viaje y esto. ¿Por qué estás nervioso por ahí? No sé, no estoy nervioso. Es que van a estar niños y... ¿Estás preparado mucho para ir? Sí, voy a ir allá. ¿Cómo estás preparado? Bien. Me parece igual entretenido, igual bacán, porque es una experiencia que no cualquiera tiene. Es muy bacán igual conocer más países con el coro. Nosotros ya hemos viajado antes y la verdad que la experiencia es bastante buena, porque conocemos otros coros, aprendemos a convivir en forma coral y realmente va a ser otra experiencia muy buena. ¿Estás preparado? Sí, venimos, o sea, practicamos bastante los sábados y los viernes. Así que para los niños va a ser una experiencia no solamente musical, sino también una experiencia cultural. Trujillo es una ciudad que se funda en la segunda mitad del 1500, así que también es una ciudad muy antigua, con una gran cantidad de patrimonio cultural, así que no solamente el arte vocal, no solamente el compartir con otros coros, sino también aprender un poco de la cultura de nuestros pueblos de América. Pese a las lluvias por estos días en esta temporada de primavera, Cunco y Melipeuco siguen con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera pasarlo bien durante este frío periodo que aún no se quiere ir. Esto gracias a que empresarios de la zona se unieron para crear una oferta que no puede perderse. Cunco y Melipeuco está lleno de sorpresas para quienes decidan llegar hasta esta zona de la Araucanía. Desde su cultura hasta el paisajismo, todo encanta y hay múltiples alternativas para los turistas. Una de ellas puede ser visitar el parque con guío para desarrollar el senderismo con una espectacular vista ideal para la selfie. Es que periodistas de diversos medios especializados en turismo llegaron hasta aquí para dejar sorprenderse con este destino. Conocer esta parte ya más andina, más cordillera, es realmente una experiencia magnífica, porque este paisaje tan imponente y rodeado y cubierto de nieve le da un toque diferente. O sea, uno puede venir en otra época del año, disfrutar de ese otro paisaje, pero este nevado realmente es fabuloso. Me encanta, las alrededores son muy lindas, me encanta la cultura de esta región, la comida. Es algo muy diferente de otras partes de Chile y es muy tranquilo, me encanta. El invierno es fuerte, pero cuando tienes este paisaje la verdad es que pasa a segundo plano. Bueno, hay que estar súper abrigados, pero con toda la disposición de disfrutar y conocer todos los lugares maravillosos que nos brindan. Esta ha sido una experiencia maravillosa, conocer el sur de Chile, conocer la región de la Araucanía, para mí ha sido espectacular. Todo ha salido como lo queríamos, el día ha estado maravilloso, el volcán está genial. En relación al año pasado, este año hemos tenido un aumento de turistas acá en Melipeuco, ya que mucha gente viene a disfrutar de la nieve y de estos maravillosos paisajes acá de la comuna. La nieve atrae a mucha gente, cada vez la gente se está acercando, sobre todo a estos parques que son preciosos. Esto pudo concretarse gracias a un grupo de 25 empresarios que se unieron para crear una oferta integral en territorio Cunco-Melipeuco, apoyados por Corfo con el objetivo de generar un aumento en las visitas de turistas nacionales e internacionales, además de romper con la barrera de estacionalidad. Nace porque necesitamos aliarnos, necesitamos trabajar en equipo con nuestra comuna hermana que es Cunco y potenciarnos en el desarrollo turístico de la zona. En invierno es un lugar especial, mágico, donde podemos hacer trekking con raqueta, podemos visitar los diferentes atractivos naturales que tenemos en la zona, no necesariamente con sol, también la nieve tiene su encanto. Es decir, la estación otoño-invierno no es un impedimento para los viajeros. Esta es una de las tantas ofertas que los empresarios del rubro de Cunco y Melipeuco tienen preparado para pasarlo bien junto a su familia o amigos. Y antes de despedirnos ponga atención porque dos días, más de ocho bandas se presentarán en una nueva versión del festival Padre Las Casinos de Música Independiente Rook and Roll. Bandas como el Cuervo del Sur es lo que el público podrá disfrutar de esta nueva versión del Festival de Música Independiente Rook and Roll, organizado por el Centro Cultural de Padre Las Casas y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La música y el rock se tomarán en el escenario Padre Las Casinos por cuarto año consecutivo, congregando a cientos de fanáticos quienes en años anteriores han repletado el Centro Cultural de la Comuna. Para mayor información sobre esta y todas las actividades de este mes de octubre del Centro Cultural de Padre Las Casas, puede dirigirse a las mismas instalaciones ubicadas en la calle Maquehue 1441 o desde su computador en www.centroculturalplc.com. Sin duda una invitación que no puede perderse. Bueno, y con esto entonces nos estamos despidiendo de una nueva edición de Informatec Resumen Semanal, como siempre. Los dejamos invitados para que sigan en las redes sociales, que por supuesto ya están apareciendo en su pantalla. Que sigan la programación de TEC Televisión, Educación y Cultura. Descansen. TEC Televisión.